Tenochuerta se convirtió en uno de los actores más importantes de México tras su participación en la secuela de Black Panther, producida por el universo de Marvel. No obstante, todo parece indicar que, pese a su fama, el artista aún mantiene los pies sobre la tierra, pues fue captado realizando un viaje por el metro de la Ciudad de México. A través de TikTok se viralizó el momento en que el actor mexicano se sube a la línea 2 del metro capitalino y con la publicación le llovieron decenas de halagos por parte de sus seguidores y usuarios de la red. A pesar de su apretada agenda, se dio un espacio para volver a sus viejos tiempos cuando no era famoso y viajaba como un ciudadano más de la capital mexicana. Una vez dentro del vagón, algunos fans que también viajaban en el convoy lo reconocieron y se acercaron a él para pedirle fotografías. La humildad ante todo, momentos que hacen humilde a Tenochuerta y ¿hay algo que este hombre no haga bien? Se lee en la sección de comentarios del video.